¿Qué tal? Buen día. Sí, está todo el mundo que ha participado en ayudar, en socorrer a este accidente. Están conmocionados por las características del accidente y sobre todo por el resultado. Porque es una familia la que ha perdido la vida en esta curva que está ubicada en el kilómetro 71 del camino a las altas cumbres. Fue aproximadamente a las 22, 22.15 el accidente. Y la familia regresaba de pasar el día en Traslasierra. Habían ido, y en esto queremos confirmar los datos, ¿no? Porque en un momento se difundió erróneamente un nombre porque en el lugar había una cédula de una persona que finalmente no es fallecida. Pero aparentemente iban los abuelos con la hija y las dos nietitas de 8 y 10 años. Y son ellos los que, por el tremendo impacto, han perdido la vida inmediatamente. El colectivo viajaba en sentido contrario de Córdoba hacia Mina Clavero, con 30 pasajeros. Allí el único que ha sufrido una herida menor ha sido el conductor. El resto del pasaje aparentemente no. Pero bueno, creo que el mayor daño que ha provocado esto es también el impacto tremendo que ha tenido. Hemos hablado con bomberos, con policías de años de actividad y todos están conmocionados por la imagen que han visto anoche en las altas cumbres. Si me permiten, estoy con el fiscal Masucci, que es el fiscal de turno en esta época aquí en Carlos Paz. Le trasladamos las preguntas, doctor. Sabemos que usted también ha quedado impactado por las imágenes porque se hizo presente en el lugar. Sí, a uno no le gustaría, bueno, a ningún ser humano tener que ser de alguna manera testigo de este tipo de hecho, más allá que en la función uno debe ser un poco profesional. Pero la verdad que la escena con la que nos encontramos y con la que previamente se había encontrado el personal de bomberos, que fueron los que primero llegaron al lugar, fue horrible, sinceramente. Horrible como ocurre en este tipo de accidentes con resultados fatales por las características mismas de la mecánica del accidente. Realmente las escenas eran desgarradoras y bueno. ¿Qué pudo reconstruir? ¿Qué puede haber pasado? ¿Hubo un tercer vehículo involucrado? ¿Son estos dos vehículos los que han participado? En principio, de acuerdo a las primeras impresiones y algún testimonio que surgió en la misma noche, si ya a primeras horas de la madrugada de anoche, en principio solo habrían estado involucrados un colectivo y el vehículo, el auto en el que viajaban estas personas que resultaron fallecidas. No tenemos en principio otra precisión. Bueno, como corresponde a estos casos, en hora de la madrugada se hizo presente en el lugar personal de policía judicial con un equipo completo y gente de accidentología vial, también dependiente de policía judicial, que realizaron allí los trabajos pertinentes. Y bueno, hicieron una primera evaluación en mi presencia respecto a cómo estiman que habría sido la mecánica del accidente. Obvio que por ahora esas primeras apreciaciones yo me las voy a reservar. En primer lugar, porque necesitamos esperar el informe pertinente del gabinete técnico que nos permita establecer cómo ha sido la mecánica del accidente con criterios más técnicos. En la primera lista de las víctimas se mencionó a Cristian Mereles, que es el padre de las niñas. Él no iba en el vehículo. Bueno, lo que ha trascendido, sí, en principio ha habido una confusión respecto a quiénes eran las personas. Sí, estamos con esa forma que eran cinco, un masculino, dos femeninas mayores de edad y dos niñas de creo que entre 10 y 11 años. Esa es la precisión que tenemos por ahora. Obvio que las tareas de identificación fueron dificultosas en los primeros momentos. ¿Esos han fallecido en el acto? Bueno, de acuerdo a lo que me informó un personal de bomberos que fue el primero que arribó al lugar. Sí, sí. Es más, yo observando en el lugar, el estado en que había quedado el vehículo, la verdad que era imposible la sobrevida de las personas que iban en el vehículo. Así que yo estimo que el fallecimiento se ha producido inmediatamente en los instantes posteriores al choque. ¿Cuál es la condición, última pregunta, cuál es la condición del chofer del colectivo? Bueno, el chofer del colectivo, bueno, en primer lugar, obvio, anoche estaba muy impactado por la situación que le había, que le había tratado vivir. Estuvo internado en las primeras horas en un hospital de la zona. Exactamente en estos momentos, no sé en qué condiciones está, pero en las próximas horas va a ser traído aquí a la sede de la Fiscalía los efectos de hacer los primeros trámites para que él pueda tener participación dentro del expediente. Puntualmente yo todavía no he decidido respecto a alguna atribución penal en este evento. ¿Habitualmente tienen que ser imputados para iniciar la investigación o no necesariamente? No, no necesariamente. Si no está clara cuál ha sido la mecánica y la responsabilidad penal que le puede caber, en este caso estamos hablando del chofer del colectivo, nosotros lo mismo lo traemos por otro artículo de código procedimiento que permite su participación aún en las medidas concretamente, por ejemplo, en las autopsis que van a ser practicadas y en la posibilidad de intervenir a través de un... con un perito, una asistencia letrada, pero sin necesidad de estar imputada en la causa. Así que entonces él no está ni demorado ni imputado. No, 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 no. En ninguna de esas dos condiciones, pero sí va a participar desde el primer momento en la causa. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, la palabra del fiscal que tenía a cargo la investigación, tremendo hecho. Creo que se han dado datos y queremos hacer precisión sobre un dato porque hoy hubo una gran confusión sobre la lista de los fallecidos, ¿no? Y creo que es justo aclararlo. Los bomberos cuando llegan buscan identificaciones y el conductor del vehículo lo confunden también porque pensaban que se trataba de Cristian Mereles, que finalmente con los datos, con el paso de las horas uno descubre que es el padre de las dos nenas fallecidas. En realidad el que manejaba era el abuelo. Entonces, las víctimas son el abuelo Jorge Guerrero, su esposa Estela del Valle, la hija de ambos, Cristina Guerrero, y las dos nietitas de 8 y 10 años. ¿De dónde venían? Habían ido a pasar el día en Traslasierra y al regreso han sufrido este tremendo accidente. La clave de la investigación va a ser, por los indicios que todos comentan, es si el vehículo de menor porte, el auto que venía descendiendo de la montaña venía a una velocidad que lo llevó a invadir parcialmente el carril contrario y se topó de frente con el colectivo. Ese es claramente el eje de la investigación para determinar claramente cómo fue el accidente que se cobró cinco víctimas y hacía mucho que no se veía un accidente tan terrible en las sierras de Córdoba. Bueno, Sebastián, te agradecemos la gentileza como siempre. Un fuerte abrazo, muy amable, muy completa la info. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, tremendo, 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 tremendo. Obviamente, impacta el vehículo contra el colectivo que venía por la mano contraria. Hay que ver por qué razón se sale, si es por la velocidad, por algún desperfecto. Se durmió. Se durmió. O alguna maniobra. O alguna maniobra incorrecta. Decía Sebastián temprano que una escurva muy peligrosa. Es una escurva peligrosa. En ese sector y obviamente, como decía recién, el auto de menor porte venía bajando. Venía bajando. Con lo que significa que por ahí el señor calculó mal y pisó un poco el sector donde venía el colectivo y ahí se produjo un impacto tremendo. Los dos, costado de izquierdo, el del auto y el del colectivo. Y el del colectivo. Bueno, señores, 10 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina.